Desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior, y de ahí está. Desde la escena, desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior, y de ahí está. Desde la escena, desde la escena, desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior, y de ahí está. Desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior, y de ahí está. Desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior. Desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior. Desde la escena, desde la mirada, la misma es mi interior. 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 Pa, 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 ala novia, pa, 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 ala novia. Pa, 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 cada vez te quiero a, cada vez un poco más, cada vez te quiero a, cada vez yo, cada vez yo cada abrazo. Me quiero más, me quiero más, cada vez que 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 quiero más. ¡Gracias por ver el video!